qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a explicar cómo sacar el factor común vamos a empezar con este ejercicio y vamos a explicar a detalle luego con los demás lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla pero la idea principal es aprender el concepto inicial veo los términos que tiene el polinomio y debo de tomar la variable que se repite en todos los términos puede ser una variable puede ser dos variables no importa veo que aquí lo que se repite en todos los términos del polinomio es la y así que voy a tomar la y como factor común pero la voy a tomar con su menor exponente que es el 5 porque aquí tengo y a la 9 y a la 7 y llegar a 5 y que coloco 5 como exponente del factor común que estoy eligiendo me doy cuenta también que algunos términos tienen coeficientes por ejemplo el 3 que aparece acá y solamente uno tiene o algunos tienen coeficiente pues no necesitamos sacarlo todos tienen que tener coeficientes para poder sacar un número como coeficiente también de nuestro factor común en este caso pues no es necesario una vez tengamos ya el factor común abrimos un paréntesis y lo que vamos a hacer es una división este término lo dividimos entre el factor común y el resultado pues lo ponemos dentro del paréntesis y esto vamos a hacer con cada uno de estos términos veamos 3 y a la 9 dividido y a la 5 voy a explicar cómo dividir de este lado esto lo voy a hacer solamente con este ejercicio para que nos quede claro cuál es el procedimiento así que copiamos 3 y a la 9 dividido el factor común que es y a la 5 vean que el 3 pues no tiene con quién dividirse si se pudiera dividir con otro número pues se divide y se coloca el resultado y a la 9 dividido y era 5 se copia la y y se restan los exponentes 9 menos 5 es 4 por lo tanto 3 y era 9 dividido y era 5 da como resultado 3 y a la cuarta potencia así de sencillo una vez hicimos esto pasamos al segundo término y era 7 dividido y era 5 volvemos a hacer una división y es 7 partido y 5 copio la base y 7 menos 5 me da 2 de tal manera que en esta división me queda y al cuadrado veo el signo menos y lo mantengo por acá luego voy con el otro más y el tercer término también lo divido entre y a la 5 tenemos y a la 5 que es el tercer término entre y a la 5 y vean acá copio la base y resto exponentes 5 menos 5 es 0 pero y a la 0 es igual a 1 o sea que todo número elevador a 0 da 1 otra manera de verlo es se cancela esto y se cancela esto cuál es el resultado pues 1 porque tenemos que colocar algo acá de tal manera que y 5 encuentro y 5 me queda 1 cierro el paréntesis y de esta forma pues ya saqué el factor común si no estoy seguro de que lo que he hecho está bien puedo hacer lo siguiente multiplico esto por esto multiplico y por este término multiplico y por el 1 y después de llevar a cabo esas multiplicaciones como resultado de la multiplicación debería tener el polinomio original si no es así pues hemos cometido algún error esta sería la prueba de que el factor común está bien sacado veamos un segundo ejemplo tenemos 9 x al cubo y menos 6 x cuadrado y veamos primero las variables tengo x porque se repite en todos los términos aquí tengo x y aquí también saco el menor exponente x 3 x 2 así que saco x cuadrado que es el menor exponente veo que también la y se repite en los dos términos así que saco y con su menor exponente vean que acá y aparece solita pero es que su exponente es 1 al igual que este lado por lo tanto saco y con exponente 1 pero ese 1 no se coloca de tal manera que debemos entender que está ahí pero no lo vamos a colocar y como en estos términos o en este polinomio hay coeficientes debemos de sacar el máximo común divisor de los coeficientes y me refiero a 9 y 6 ya que el máximo común divisor es el que vamos a usar acá si no saben cómo sacarlo lo explico rapidito pero no es necesario hacer todo este procedimiento más adelante ya les diré vamos a colocar 9 y 6 para sacar el máximo común divisor vamos a ver si ambos números tienen mitad y por lo visto el 9 no tiene mitad solamente el 6 por lo tanto no puedo sacar mitad vamos a sacar tercera porque los dos números tienen tercera la tercera parte de 9 es 3 y la de 6 es 2 y de esta forma pues ya terminamos porque ya no puedo seguir sacando tercera el 2 no tiene tercera parte cuando sacamos el máximo común divisor ambos números tienen que tener mitad ambos números tienen que tener tercera y si son pues más números acá porque hay más términos pues todos los números deberían de tener mitad todos deberían tener tercera en este caso el máximo común divisor es el 3 por lo tanto el factor común aquí es 3 a veces no es necesario sacar el máximo común divisor y a simple vista podemos decir bueno el número divide a estos dos números exactamente y nos damos cuenta que ese número es el 3 entonces lo podemos sacar así de una vez sin hacer tanto procedimiento vamos ahora a dividir cada uno de estos términos entre el factor común que hemos armado 9 dividido 3 pues me da 3 x cubo entre x cuadrado copio x y resto exponentes 3 menos 2 1 pero ese 1 como exponente pues no se pone y entre y pues se cancelan las y y solamente me quedó 3 x voy con este otro término menos 6 entre 3 2 x cuadrado entre x cuadrado pues se cancela y entre y se cancela que me quedó únicamente el menos 2 de tal manera que este es el resultado ya factorizado de este polinomio claro aplicando el factor común veamos ahora el último ejemplo tenemos acá como coeficientes 8 6 y 10 el número divide exactamente a estos tres números si ustedes se dan cuenta el único número que los divide exactamente es el 2 entonces voy a sacar 2 como factor común ustedes podrían sacar el máximo como un divisor de 8 6 y 10 pero yo lo hice por simple inspección y ya encontré el número que necesito veo ahora las variables a la m aquí acá también está y por este lado también está la m así que voy a copiar la m como factor común pero veo su menor exponente 3 3 2 así que saco m al cuadrado porque es el menor exponente en el polinomio también hay otras variables como la p y la n pero me doy cuenta que aquí en el medio no está la n por lo tanto no la puedo sacar como factor común porque la n tiene que estar en todos los términos y en este primer término no está la p por lo tanto tampoco puedo sacar la p solamente me queda esto como factor común abro un paréntesis y ahora empiezo a dividir término por el factor común 8 dividido 2 4 m al cubo dividido m cuadrado queda m a la 1 recuerden que restamos exponentes pero este 1 pues no se pone queda m n cuadrado como no hay con quién dividirla solamente se lleva la respuesta voy con el segundo término menos 6 entre 2 3 m cubo entre m cuadrado me queda m p al cubo no tiene con quién dividirse así que se lleva la respuesta y por último menos y es entre 2 5 m cuadrado entre m cuadrado pues se cancelan las m cuadrado y que me queda solo n p que no hay con quien dividirla y que colocamos n p y de esta forma ya tengo factorizado el polinomio claro aplicando el factor común si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios